No sé qué tienen tus bellos ojos que triunfan siempre fascinadores tanto si vienen mostrando enojos como si brillan brindando amores y son tan dulces y tan cariño y tan perversos en la quimera que son a veces ojos de niño y son a veces ojos de fiera Mírame fijamente hasta cegarme Mírame con amor o con enojos Pero no dejes nunca de mirarme porque quiero morir bajo tus ojos Mírame fijamente hasta cegarme Mírame con pasión o con enojos Pero no dejes nunca de mirarme porque quiero morir bajo tus ojos Pero no dejes nunca de mirarme Porque quiero morir bajo tus ojos Mírame Mírame con amor Mírame con amor Mírame con amor